¡Gol de México! Con el arranque de la segunda parte, volvieron los fantasmas de un equipo tricolor, falto de ideas y lleno de errores. El trazo es, buscando línea final, viene el centro, remate. Saborío. Nos está ganando y nos está eliminando del mundial, así de sencillo. Una vez más la suerte volvió a sonreír a los nuestros. Casi al mismo tiempo del gol de Saborío, Estados Unidos está consiguiendo el gol en Panamá y aunque no lo cree usted, ese gol nos mantiene con pase de abordar a Nueva Zelanda. México requería el empate, resultado que nunca llegó con un tricolor incapaz. Si Panamá, que juega de rojo, mete un gol, no hay ni siquiera respeto. Pasaron 10 segundos cuando lo dicho se convirtió en realidad. Saborío queda así, México aún perdiendo como está ocurriendo, va a la repesca. Y acaba de caer el gol de la selección de Panamá y lamento ser ave de mal agüero, pero en este momento faltando 7 minutos por disputarse en Ciudad de Panamá y en San José, México estaría fuera incluso de la repesca. La eliminación de México era inminente, hasta que llegó quizá uno de los goles más celebrados, curiosamente no de la selección mexicana. Aquí está el servicio de Estados Unidos, ¡el rebate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Esto significa la vida! Graham Susi fue el verdugo estadounidense y aliado mexicano, quien con su gol, con la selección de las barras y las estrellas, regresó la vida a un México desahuciado. Pena nos debería de dar, avanzar en el cuarto lugar y además en la forma en la que avanzamos, perdiendo. Pero esta historia continuará.